¡Hola, tías! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo haul en el canal, os lo podéis imaginar. Hace años que no subo un haul al canal. De hecho, es que he vuelto a ver hauls yo en YouTube y ha sido como... Ah, sí, y si tú también haces un haul en el canal de cosas que he tenido enviando y cosas que te has comprado y cosas que tienes y he pensado, pues bueno, ¿por qué no? Voy a ver cosas que me he comprado aquí en la calle en Japón, cosas que me han enviado, cosas, en general, muchas cosas. De eso se trata un haul, es un haul bastante largo, con maquillaje, decoración, lentillas... Esta silla, que vamos a hablar más de esta silla y un montón de cosas. El otro día hice una especie de haul, try-on, que me tenéis que decir qué os parece. Si queréis que lo mezcle todo, ropa y no ropa. Quiero leeros en comentarios, por favor, quiero que me digáis vuestras opiniones, quiero saber qué es lo que consumís y qué queréis ver de mí. Que, por cierto, igual acabo de llegar nuevos al canal y no sabéis quién soy, me presento. Hola, soy Anshin. Llevo cinco años casi ya viviendo en Japón. Y en este canal podéis encontrar, sobre todo, vlogs de mi día a día, story times, opiniones de tanto de vivir aquí como de mi vida en general, ya mis hauls también y cosas de maquillaje. Es un canal en conmigo, cambio. Y cuando la gente me dice, Anshin, ¿de qué va tu canal? Digo... ¿De qué no va mi canal, amigos? Esa es la pregunta. No me voy a enrollar más, porque bastante me voy a enrollar con este haul. Vamos a ir. Primero que todo, vamos a empezar con los patrocinadores de este vídeo. Y es que estoy de suerte y de alegría porque Siglan me contactó y me envió sus productos. Siglan es una marca que yo llevaba mirando por internet un montón de tiempo y decía, ay, quiero probar cosas, quiero probar cosas. Y cuando me escribí un poco como, aleluya, hermano, se me abrieron los cielos. Y de hecho, hoy el maquillaje que llevo lo he hecho utilizando los productos de Siglan. Y hoy voy a centrarme solamente en los polvos de maquillaje, pero ya os adelanto que en más vídeos que os hable de más cosas vais a flipar porque yo estoy enamorada. Todo esto son polvos de maquillaje, obviamente, de mi tono, que yo soy de la familia de Casper, hay uno y medio, que es el transparente y otro que lo probaré un día, que es este de aquí. Los polvos transparentes ya los he utilizado, de hecho, hoy los he utilizado y os puedo dar mis opiniones al respecto. En el paquetito de los polvos en sí viene tanto la parte de arriba con polvos compactos como la de abajo con polvos sueltos. Lo cual me fascina porque depende cada zona de la cara requiere un tipo de polvo u otro o es mejor. De esta forma me da como menos perecer cambiando de uno a otro. Los polvos... Acabo de poner tu brigo de polvos. Mirad cómo he puesto esto. Estamos, nos lo toco los brillos. Los polvos sueltos sirven sobre todo para la zonita de la ojera y demás porque es como piel más fina. Y los compactos a mí me flipan, sobre todo para esta zona de aquí, de por aquí. Vale, como la zona de poro más potente. Cosas de este polvo a tener en cuenta. Es waterproof. Súper importante. Ya el verano se está acabando pero sobre todo para lugares donde se suda mucho porque el verano es horrible, como Tokio. Este tipo de polvos son imprescindibles porque te aguantan el sudor o cuando llueve mucho, lugares que lluevan mucho. Son súper mate. Lo he probado tanto en fotos como en vídeo y a mí con flash. Ya sabéis que algunos polvos HD se queda como en sílice, se puede ver mucho en las fotos y queda como muy guap. Estos no. Estos se quedan transparentes tanto con flash como sin flash como en cámara. Os los recomiendo de verdad los Insta Ready. Luego también están los que son estos de aquí, que son los polvos más claritos que los tengo que utilizar. Cuando los utilice, pues supongo el próximo vídeo que se hable de estas cosas, os contaré qué tal. Pero estoy enamorada. Y os voy a hacer un pequeño adelanto. Y es que también he probado de las bases de maquillaje que me enviaron esta base. Una cosa espectacular. Es densísima. Tiene más pigmento que nada. Si queréis algo cubriente y duradero, esto os morís. Pero de esto, de las bases, os hablaré más en otro momento porque tengo otra gama que también me han mandado y la quiero probar. Así que de eso, olvidaos en un pequeño adelanto que os quería hacer a vosotros. Pero hoy nos centramos en los polvos y yo os digo que, siglam, thank you, te amo. Que todos estos productos, obviamente, tenéis un link en la cajita de información. Y ahí tenéis la página web donde podéis encontrarlos todos. Los Power Duo y todo lo demás. La vela que he llenado antes de polvo. Por cierto, esta vela es de YesStyle, que luego os voy a enseñar cosas de YesStyle. Así que esto es una especie de adelanto. La Hannah & Chris de Apples de Manzana. ¿Esto huele? Me flipa a mí, a probar, encender. Spoiler, ella lo quemaba todo. Mi pulso es de Ladrón, de Los Sims 2. Vale. ¿Ves qué fácil cuando te hacen las cosas bien y no intentas ir a decir cosas de eso? Por cierto, tengo una duda yo que quiero comentaros. Los hauls, ¿os gusta así? En plan, de todo, mételo todo. Sin a mí métemelo todo. O preferís que sea en plan temático. Porque también puedo hacer hauls más freaky, más kawaii, más de fangirl, por ejemplo. De cuando compro cosas de los jonnies o cosas así. O meter eso, por ejemplo, en hauls freaky. O a un haul al mes y meto maquillaje, cosas freaky, todo lo que me haya comprado. Cholera, por favor. Siguiente cosa del haul. Esta silla maravillosa en la que estoy sentada es de Autofull. Me han enviado la silla de Hello Kitty. Thank you, universo. ¿Os acordáis de ese vídeo que fui a IKEA y dije, quiero comprarme esta silla no sé qué? Buah, me gusta esa o una de Hello Kitty. Días después me dijeron, si enseñas en un vídeo la silla te la enviamos. Así que tengo mi silla de Hello Kitty. De hecho, la anterior ya la tiré. Ya le puse el rape de un padre nuestro y por los papelitos le tiré. Esta silla es increíble, divina. Y os lo digo desde ya. No solamente porque sea bonita de Hello Kitty y me guste. No, no. Es que es la silla más cómoda en la que me he sentado ever. Y yo no soy una persona pequeñita. Yo además tengo el lipedema. Me doy unas piernas que te cagas 24-7. Y en esta silla estoy cómoda as fuck. Es como que cuando te sientas, notas como el chasis, como que estás flotando. No te sabría decir. En esta colección estaba esta, llena de cinnamon roll. Preciosa también. Cuando tú pones lo de las piernas, cuando ponías las piernas, no se dobla para abajo. La sujección de los riñones, que es de locos. Eso, la sujección de la cabeza, que encima es como un lacito. Yo estoy súper enamorada de esta silla. Si estáis pensando en compraros una silla gamer, mi recomendación, de corazón, es que si os encaja de precio y tal, que miréis una de autofull, porque es muy cómoda. Vamos a continuar con otra cosita que me han enviado. Estaba desde Pinky Paradise. Y es que es una sorpresa para nada de eso. Os digo que me encantan las lentillas de colores. Sabéis que llevo años utilizando lentillas. De hecho, hoy llevo unas, son un poquito verdes alrededor. Se supone que te dejaban el ojo verde, pero a mí me lo dejan un poco más oscuro que mi color natural y lo que te hacen es el ojo más grande. La gente de Pinky Paradise me ha enviado estas lentillas, que son las Elamis, que estas las utilicé hace años y ahí me costaron un montón. Y me las han enviado en verde y en azul. En los paquetes de Pinky Paradise te suelen meter, si utilizas mi código, de hecho quiero recordar, te meten como regalitos extra, que siempre está muy bien. Y os van a meter seguramente lentilleras de animalitos y cosas. Por ejemplo, estas aquí son, bueno, esto lo llevan metiendo desde que yo era adolescente, porque yo de niña compraba Pinky Paradise. Son parches de gel para las ojeras. Lo de los animalitos para guardar las lentillas es que no utilizo otros. Entonces yo, por ejemplo, si la lentilla es rosa, lo suelo meter en el rosa, si la lentilla es azul, en el azul. Suelen ser lentillas las de Pinky Paradise o de tres meses o de un año, depende del modelo. Por ejemplo, las Elamis son de tres meses. Y entonces, pues más o menos calcula, ponte una alarma. No seas cazurro, por favor. Si la lentilla es de tres meses, usa de tres meses, no la uses un año, porque los ojos no te los puedes poner en riesgo. ¡Anda, esto es de aguacate! Es el lentillero, pero de llevar en el bolso. ¡Ay, qué cosa más linda! En este envío me enviaron cuatro paquetitos de lentillas de animales, que han sido el gatito amarillo, el cerdito rosa, el hipopótamo aguamarina y el berrito gris. Y las lentillas que me han enviado han sido las Elamis y las Princes Pinky. ¡Qué bonitas! Estas son así como grisecitas, me tienen que quedar muy monas. Y estas son las Princes Pinky. ¡Ay, son igual que las otras, pero como el moradito! Y si me te meten esto como de regalo, es un velcro para que te ropa y te apartes el flequillo sin que te destroces el peinado. Y me han metido también estas pestañas de regalo. Así que gracias Pinky Paradise por enviarme estas cositas. Madre mía, pasamos a lo fuerte, que es el paquete que me ha enviado YesStyle. Tengo este código de YesStyle que estéis viendo por aquí, que podéis utilizar si compráis y os hace un descuento. Hay bastante que enseñar, así que... Ya es ready. Para empezar, la cabeza esta. Es espectacular. Esta cabeza me la pedí para guardar aquí las brochas. Quiero comprarme otra, que es como del David y Miguel Ángel y las ponéis las dos ahí, porque soy minimalista y todo el mundo lo sabe. Yo creo que puede quedar rollazo, ¿eh? Si os gusta algo, tendréis link en la cajita de información. Me pedí por fin el Kill Cover de Clio. Es de los cushion de maquillaje de BB Cream más famosos que existen de Corea. Lo probé el otro día por primera vez y me sorprendió. Una cosa para bien y una cosa para mal. La cosa para bien es lo fácil que se aplica. En plan de juntas un poco, ¡pap! Ya está. Cobertura. Lo que no me gustó mucho es que a mí, por lo menos, igual me lo apliqué mal. Tengo que darle como más trabajo. Por esta zona de aquí me hice como pelotilla. Cosa rara porque yo tengo la piel súper hidratada siempre y demás. Porque yo skinqué religiosamente mañana y noche. Entonces, me gustó. Me duró mucho, pero esta zona de aquí se me peló. Pero bueno, igual es cosa mía. Me venía esto y además me venía un refil. Vemos que me ha gustado que para el día a día que vas así con prisa, que es que tienes que estar ya en la oficina a las 9, que te ha dicho pa, 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 a volar. Eso sí me ha gustado mucho. Y luego me pedí este fijador. Es de Sona Dural. Es coreano también. Y un espectáculo, ¿eh? Esto fija el maquillaje. Hidrata la piel. Yo he probado muchísimos fijadores. Ya sabéis que me gusta mucho hacerle taca, 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 y llenarme la piel porque la noto como que la vuelve más jugosa. Mi favorito, tranquilamente. Y mira que he probado, ¿eh? Y probado, y probado, y probado, y probado. Muy bueno. Este de aquí que está sin estrenar. Qué pedazo de bote, parece un whiskazo. Esto es un serum papel. Me pedí esto porque tenía muy buenas reviews. Además es de Kobe, Japón. Y en esta casa amamos Kansai. Kobe es de Kansai. Se supone que es increíble para el crecimiento, fortalecimiento e hidratación del pelo. Cuando lo pruebes yo os diré, pero vamos, que de momento tenía unos reviews que te cagas. Me pedí el Jelly Dot Blusher de Holika Holika. No lo he utilizado todavía. Después de aplicarme la base siempre me la fijo. Entonces se me olvida que puedo utilizar productos en crema, por ejemplo, para el colorete. Y yo en TikTok veo siempre a la gente utilizar productos en crema para el colorete. Y siempre digo, lo quiero utilizar yo también. Ahora que tengo este lo tengo que dejar más a mano y por favor obligarme a utilizarlo porque este lo he visto muchas veces, mil veces en TikTok. Y queda precioso. A ver qué tal me queda a mí. ¿Qué tenemos aquí? Oh, el One Day Tattoo. Esto es de la serie de Kimetsu no Yaiba y es moradito. De estos probé el que es como color kaki y pigmentada. Que te cagas, funcionaba súper bien. Así que me dije, ¿sabes qué? Lo quiero también el morado. Y esto de aquí es... En japonés esto se le llama Namida Bukuro. Que esto os lo he contado alguna vez. Que es el marcar esta zona de por aquí y resaltarla más. Esto te viene con el lápiz para sombrearlo. Y luego esto que es para resaltarlo y que brille. Yo últimamente no estoy haciendo mucho los maquillajes pues porque una lo ve y al final terminas como cogiéndolo, ¿no? Esto es como lo que os he enseñado antes del cushion. Esto para cuando tengo prisa, este es el que uso. Esto de aquí no tiene más misterio que son imanes. Son imanes para la nevera pero son en forma de macabón. Este es rojo, este es lila y tengo los siete colores del arcoíris. Son muy lindos. Quedan muy monopuestos y pero ponenme notitas o fotitos. Que yo ponen como fotitos y tal. Así que pues son macabones. Anti-Blemish Body Lotion. No sé si funcionará pero espero que funcione. Yo tengo los brazos desde hace un tiempo de toda la vida, ¿vale? Pero desde hace un tiempo me está empezando a crear un complejo que te cagas. Se me llenan de heridas, de granitos y ya no sé qué hacer para que se me vayan las marcas. Voy a probar esto a ver qué tal. Si sabéis algún remedio, algún truco, me deis algún consejo. Yo estaría encantada de escucharos a ver si entre todos conseguimos algo porque no puedo más. Pestañas, obvio. Pestañas enormes, sexys, glamurosas, volumen. Cuando quiero hacerme maquillaje más recargado, estas son estas las que utilizo y a veces me decís, ¡Ah sí! ¿Qué pieza de pestañas suele ser de esta marca de YesStyle? Son muy cómodas. No pesan nada así que estéis buscando algo como excesivo, así como ¡guau! ¿Sabes? Para un look jazz. Os recomiendo esta marca. El hidratante de labios de DHC. Es japonés, es muy 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 conocido, hidrata muy bien y cuando se me acaba sí lo repongo, es un básico para mí. Labiales, me vuelvo loca. Yo es que cada mes me vuelvo loca, entonces yo tengo un mood. Yo tengo un mood y digo, mood rojos, 100 rojos me llegan ese mes. Yo digo, mood neutros, los tienes todos. Y este mes dije, mood rosa pero subtono otoño. Aquí están, que son excesivamente similares pero no, parecen los mismos. Así a siempre vista sí, pero en swatch no, en el labio menos. Son tintes de labios que tienen como acabado mousse, que me gustan un montón, de estos ya tengo otros. Y esta marca, la de Rom, 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 Ang, que nunca sé decir el nombre, ya sabéis que me flipa, tengo tropecientas cosas. Así que fui a lo seguro, a marcas que me gustan y a colores que sí que me sientan bien, para este toño. Lápiz de cejas. Yo, las cejas y yo, yo y las cejas tengo aquí un idilio que yo no sé. Mis cejas son muy pequeñas y muy poco pobladas, entonces siempre les tengo que estar cambiando la forma. Tengo tropecientos lápices de cejas y al final siempre utilizo sombras para rellenarlas. Porque nunca doy con el lápiz de cejas que me resulta a mí bueno para mi tipo de ceja y mi color. Entonces pruebo tropecientos. Los Skinny Eyebrow, estos son de Jolica Jolica, me gusta mucho la calidad. Pero cuando yo me dibujo la ceja, me llevo la base por debajo también y voy a ver si con este color consigo dar con un lápiz que me vaya bien. Aún no lo he probado, ya os contaré o en otro maquillaje o en algo que tal me queda. Todo esto y esto son bolsas para hacer vacío y guardar cosas. Esto no lo voy a utilizar todavía. Cuando me ponga a hacer organizaciones y a guardar cosas, os lo enseñaré y a hacer maletas. En unas semanas, en principio, tengo viajes. Creo que lo voy a utilizar entonces. Next. Un masaje de cuero cabelludo que nos merecemos todos. Yo esto lo tenía antes y lo utilicé hasta que se rompió. Con esto me masajeo el cuero cabelludo y así me aseguro de que 100% queda todo limpio. Me llevo todo 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 todo. Y además como que me viene bien, o sea, estimula el crecimiento del cabello, se siente gustito también. Ahora no llevo extensiones, en breve me las voy a volver a poner. Cuando no las llevo yo hago así a lo loco, pero cuando las llevo yo las aplico y lo hago como más despacito. ¿Sabes? En plan tiqui 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 tiqui. Y así no me he enredonado ni hay ningún problema. Esta velita huele que alimenta. Esto no podéis olerlo, pero podéis sentirlo. Parece, os juro por Dios, que subí una foto a Stories diciendo... Bueno, me ha llegado un paquete de productos de YesStyle y tuve que abrir la tapa porque dije... Van a creer que me han enviado encurtido de fresas, joder, porque es que de verdad que parece un botecito de abuela de toda la vida con las fresas dentro. Y huele a fresa... No lo he empezado todavía porque empecé en lo que os he enseñado antes, el de manzana, entonces no voy a abrir los dos a la vez. Cuando se me termine el de manzana para 2025, porque dura que te mueres, probaré este. Yo siempre tengo velas encendidas. Cuando estoy trabajando por las mañanas, yo me enciendo velas, me gustan, me purifican el ambiente, huelen bien, me encantan las velas y limpienso... Soy ese tipo de persona. Un spray vacío. Diréis, Ansin, ¿por qué te has pedido un spray vacío? ¿Sabes que no me acuerdo? Yo sé que cuando lo pedí dije, va a esto. Ahora no me acuerdo, pero es un spray muy bonito. Un trípode es en rosa. La selección del móvil y el trípode son de rosas distintos. Y el trípode así es muy bonito porque es más alto, así cuando vaya grabando como que queda más alto, queda más mono el ángulo. Y las patitas, mira, se pueden regular. Es fuerte, aguanta bien la cámara, de hecho lo estoy haciendo fuerza y no se está abriendo. Esto lo pedí para cuando tengo viajes. Es el paquetito para llevar las brochas y así para cuando viajo. No tengo que preocuparme de llevarme las mías, seleccionarlas. Voy a tener estas preparadas que serán las brochas de viaje. Porque no es que esté viajando siempre, pero cuando es la época de conciertos, ya sabéis que me hago como el tour del grupo que me gusta y los voy siguiendo casi todos los fines de semana, tengo que viajar. Por trabajo a veces tengo que viajar. Ahora que ya vamos a entrar a 2023, podré volver a viajar otra vez. Que si España, no sé qué, no sé cuántos tengo como cosas en mente. Así que yo tendré ya mi paquetito de brochas preparado, guardado. Además es súper mono, como de mármol blanco, muy millennial. Que por cierto, los que somos de los 90, del 92, tenemos un problema. Y es que los que somos de los 90, somos millennials, pero porque también es millennial una persona que tiene 30 y tantos para 40, por ejemplo. Pero yo no me siento identificada muchas veces con la gente que ahora tiene que rondando los 40 por los referentes que tienen de las series que habían de pequeños, no sé qué, tal. Pero tampoco tengo 20 años como los Jensi de ahora. Yo ya tengo 30. Entonces es como que estamos a medio camino. ¿Vosotros cómo os sentís más identificados? ¿Millenials, Jensi? El momento kuromi. Yo ya sabéis que soy súper fan de kuromi y me pedí esta bandita para ponerla en la cabeza, hacerme el desmaquillante y todo esto y me pareció lo más. Esto es una toalla de las que son frías. Que ahora ya que estamos en otoño, esto ya pues malamente. Pero esto lo he comprado yo, lo he pedido yo para tenerlo en el frío preparadito para ponérmelo en las piernas por si se me inflaman. Pero esto es mi movida. Esto en verdad aquí en Japón se utiliza en verano porque hace tanto calor y tanta humedad que la gente. Están siempre como frías al tacto, entonces como que te refriesca en plan de me quiero morir, por así, me quiero morir un poco menos. Y también es de kuromi, que es muy linda. Estos lacitos están súper de moda ahora aquí en Japón. Son muy lindos. En vez de ser un lacito como tal cual, te los pones como así. ¡Ay, qué cosa más linda! Ahora he quedado, voy a salir a tomar algo con unos amigos, entonces igual puedo llegar con los lacitos puestos. ¿Qué opináis? ¿Lindo o no lindo? Tenía muchas ganas de tener unos y ya se están los vendo, se los habéis visto rollo por TikTok así o cosas así. Y una boina, como no podía ser menos. Tengo boina roja, tengo boina negra, tengo boina roja con orejas de gatito. Tengo boina gris, tengo boina, y no tenía boina blanca o crema. Así que ya ha llegado el momento de tener una boina porque ya estamos en temporada de boinas. Creo que con esto ya hemos terminado con los hauls de hoy porque eran muchísimas cosas. Tengo cosas frikis, tengo cosas de ser fan de la Joni's también que me he ido comprando cosas de J-Pop. En fin, dejadme en los comentarios como queréis que hagamos los hauls de ahora en adelante y que os ha gustado más. Por favor, dejadme en todo vuestro feedback que hacía muchísima ganación hauls. Y así haré uno al mes, ¿me puedo comprometer? En fin, días. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ya ne!